Era tan triste Que nunca comprendí Si todo lo ganado Siempre iba rumbo a ti Estoy pensando En ti y en mi ¿Cuál fue el problema Que te hizo así partir? Eres de adoración Fuente de inspiración Por todo lo vivido Somos un solo corazón Y detrás de su espalda Se cruzó nuestra mirada Mientras los dos bailaban Yo te hacía el amor Te imaginé en mi cama Hirviendo como el agua Y así creció la llamarada Como un volcán en erupción Era tan triste Verte bailar con él Mis ojos tristes Intentaron esconder Este dolor en mí Que nunca comprendí Si todo lo ganado Siempre iba rumbo a ti Estoy pensando Estoy pensando En ti y en mi ¿Cuál fue el problema Que te hizo así partir? Eres de adoración Fuente de inspiración Por todo lo vivido Somos un solo corazón Somos un solo corazón Y detrás de su espalda Se cruzó nuestra mirada Mientras los dos bailaban Mientras los dos bailaban Yo te hacía el amor Te imaginé en mi cama Hirviendo como el agua Y así creció la llamarada Como un volcán en erupción Como un volcán en erupción Y detrás de su espalda Se cruzó nuestra mirada Mientras los dos bailaban Yo te hacía el amor Te imaginé en mi cama Hirviendo como el agua Y así creció la llamarada Como un volcán en erupción